Iniciamos con las informaciones. Desde tempranas horas de este viernes, un grupo de efectivos de la Policía Nacional se instaló en las afueras de las oficinas del Movimiento de Mujeres, Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadras, impidiendo el acceso a las trabajadoras de esa organización de la sociedad civil. Al lugar, se hicieron presentes integrantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, quienes manifestaron que las autoridades no presentaron una orden judicial que justifique las tomas de instalaciones. La Policía Nacional, horas más tarde, se retiró del lugar. Nos hicimos presentes para poder saber cuál es la misión que tiene aquí la patrulla policial que está presente. Sin embargo, hablamos con el oficial e intentamos más bien obtener información de parte del oficial, uno de los oficiales a cargo, y nos dijeron que no nos podían dar información porque es una operación secreta de la Policía Nacional. También hemos tratado de contactar a la doctora Sandra Ramos, que es la directora de esta organización, y no nos ha contestado su teléfono, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con el proceso de investigación para ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque, bueno, están atacando a un organismo de derechos humanos de la gente. La directora del movimiento, Marielena Cuadra, se presentó horas después a las instalaciones e indica que desconoce las causas de la toma de sus instalaciones. A pesar de este asedio, los trabajadores del movimiento decidieron ingresar al local. La directora del movimiento, Marielena Cuadra, estaba preparada para esta situación. Aquí no hay miedo, aquí no hay que temblar, aquí venimos basados en nuestros derechos constitucionales. No hay información de gobernación, ni la policía nos ha buscado anteriormente y no sepa qué es lo que hacen aquí ellos. Ahorita va a intentar intentar... Si andan persiguiendo el delito, aquí estamos pues, todas las que hemos demitido. Ahora, yo quiero saber, ¿quién es este? ¿Quién es el sangre o no? ¿Quién es el jefe? Quiero saber por qué están aquí, porque no han dejado entrar el personal. ¿Quién es? A ver, el jefe, ¿de aquí? ¿Cuántas personas han tenido entrar? Bueno, en la mañana teníamos un juicio laboral y allá tenía que sentarse a los juzgados para defender a los trabajadores que estaban haciendo su demanda. Vino la abogada y no la dejaron entrar. El resto de nuestros personales daban un taller, pues, de capacitación sobre nuestros derechos. ¿Qué le manifestaron a la gente? No, simplemente que no había entrada. Que estaban esperando a la administradora. Aquí estoy yo, pues. Aquí está la administradora de la organización. 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 Aquí está lainding. ¡Suscríbete!